Ahora si están viendo la presentación Listo Un momento por favor Está generando No Qué pena disculpen un momentico Es que hay varias personas que La agenda La agenda de trabajo es la siguiente Vamos a arrancar con un video de integración El video de integración Yo trabajo los videos de integración Se trabajan en las dos primeras En la cero y en la uno Para tener claro como los procesos Que se están desarrollando Recuerden presentarse para que terminemos De organizar eso Y hacer el cierre Para que no se me vayan a distraer Bueno Como ya les mandé todos estos Trece apuntos Con catorce apuntos con anticipación Ustedes ya lo debieron haber leído Y haber asimilado Cómo es el proceso que se va a trabajar En el día de hoy Listo Bueno Entonces arrancamos Con nuestro primer proceso Que es el video de integración Que está amarrado Al otro video de integración Que se trabajó Que trabajamos La El día 4 de El día 4 de 1 Entonces No les permitiera Al compañero Y voy a buscar entonces El video de integración Este se demora un poquito Como Dos minutos y medio Por favor Analicen El proceso que les voy a decir Recuerden hacer Su presentación Pero eso no hay 64 personas 65 Serían Un tiempo Estimulado Estimulado De 15 segundos Por persona Para que por favor Lo tengan muy claro 15 segundos Por persona Y vayan pensando Cuál va a ser Su participación Con respecto Al video Que les voy a colocar Me llamo Por tristeza Oh Hola Soy Alguía Qué gusto Tengo que Me importa Deja que me Gracias Y ese fue Solo al comienzo Ese sería un cuartel general Solo creció más Gracias 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 Y Y Básicamente No tiene brillantes colores Ni forma de dinosaurio Un segundo Espero con el No tiene brillantes colores Termina tu cena Cuando te toca la ajuste No te toca la ajuste No te preocupes Que las cosas sean justas No nos No te preocupes Y ya conocen La tristeza Cada uno de ustedes Va a levantar la mano Y se va Y se va a identificar Con uno Con uno Con varios De los cinco procesos Que acabamos de mostrar ¿Cierto? Vamos a mostrar Cinco procesos De los cuales Cada uno de ustedes Se van A identificar Para hacer la presentación Van levantando la mano Para yo decirles Para yo decirles En orden Cómo van a hacer La presentación Entonces Un momento por favor Voy quitando esto de acá Y vamos trabajando Lo otro Entonces Voy a mirar Quienes Levantaron la mano Para hacer La participación Entonces Arrancamos John Andrés Ramírez Cuénteme Con quienes Se identifican Pues Yo me identifico Con furia Y con desagrado Perfecto Muchas gracias Tienen la posibilidad También de Informar Con quién Y por qué ¿Cierto? No se les olvide Que son 20 segundos De aporte Javier Serrano ¿Con quién se viene? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Profesor La otra vez que Tuve un problema Con la clase pasada Centro María Rincón María Rincón Por favor Me llama Esta semana Me llama El miércoles El jueves Llámeme el jueves Yo me pido Cuando la próxima conferencia La próxima conferencia Es el 11 Llámeme el jueves Para que hagamos Un ejercicio A ver qué Lo que está pasando Listo Yo le envié Pantallazo A usted No, no, no No me envié Ningún pantallazo Tenemos que hacer Un ejercicio Para que usted Pueda ingresar Como debe ser Entonces me llama Por favor Bueno, sí, señores Yo me Sí, la identificación Yo me identifico Con alegría A veces hace falta Como esa chispa Porque en ocasiones La parte laboral Se torna bastante monótoma Y entonces Sí hace falta Como esa chispa Que salga de la rutina Y que no nos deje Así como que Bajonearnos En ánimo Cuando se está trabajando Y sobre todo Cuando son trabajos Demasiado Estresantes O hay Demasiada actividad Listo compañera Tiempo Gracias Muy amable Lisley Cuello Recuerden 20 segundos Lisley Cuello Buenas tardes Yo me identificaría Con temor Porque siento que uno Deba hacer las cosas Siempre como con cierta Cautela O con un poquito De temor Para que puedan salir bien Y no nos desviemos Muchas gracias Caterina Navarro Peña Buenas Este Bueno, profe Yo me identifico Con la alegría Y con el temor Pienso que Llega un momento Donde uno Tiene que tener Ciertas precauciones Al momento de realizar Alguna actividad Y entonces Donde a veces Entra la duda Por si la hago mejor Y pues la alegría Porque siempre Uno debe Tener Un optimismo Frente a las Actividades Que va a hacer Perfecto Muchas gracias Medi Silgado Buenas tardes Profesor Compañero Yo me identifico Con los que son Muy apasionados Me gusta Investigar Lo que no sé Eh Investigo Mucho Profesor Listo Perfecto Muchas gracias Tatiana Giraldo Perdón Tatiana Gaviria Lozano Hola Hola Profe Yo me identificaría Con todos Porque No todos los días Estamos como Con el mismo ánimo Frente a lo que Estamos pasando Y a veces Hay problemas Que uno Se está con más Confianza Y hay otros temas Que les da temor Les dan susto Y así Entonces yo me identificaría Con todos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes